Pues hoy que había menos jaleo en tienda hemos aprovechado para grabar un par de vídeos. Uno, del té negro trufa picante, aunque os adelanto... Ah, una cosa interesante. El té negro trufa picante, el vídeo que hemos grabado, al final se la Aitana. Que no quería grabarlo, pero como yo no consumo leche, Aitana sí, pues este té lleva un poco de leche. Así que al final del vídeo se la Aitana, que nunca quiere salir, hoy la ha tocado. Pero lo que decía, os adelanto, que no sé si ahí recordaréis que antes de Navidad os estuvimos hablando del té pakistaní que venía con cayena. Pues hemos mejorado 40 veces la receta en este tiempo y ahora sí que sí. A finales de la semana que viene, viene el té pakistaní con cayena, que ese sí que va a picar. Este tiene un picor muy suavecito, pero el té pakistaní con cayena va a ser picantito. Y el otro vídeo que hemos grabado es el de la tetera TAM, una tetera nueva de hierro fundido que ha venido blanca. De color blanco, muy chula. Bueno, aquí la tenéis. Y luego otra cosa interesante, hemos abierto ya para hacer los pre-pedidos del Darjeeling de primera cosecha. Estamos cogiendo ya pedidos para el Darjeeling de primera cosecha, el Rishhack de cosecha del 2018. Posiblemente de aquí a unas cuatro semanas se empezarán a cosechar. Las noticias que están viniendo son muy buenas, a parecer va a ser una de las mejores cosechas que ha habido en los últimos años. Así que, bueno, si estáis interesados en los Darjeeling, si oís de test Darjeeling, pues ya estamos cogiendo pedidos. Y nada, pues aquí me quedo con mi té y disfrutad del día. ¡Gracias! ¡Gracias!